cordial saludo compañeritos en este corto pero sabroso vídeo vamos a ver la forma de ustedes hacer un isométrico realizar un isométrico levantar un isométrico que es hacer levantar o construir un isométrico levantar una figura tridimensional que tiene fondo que tiene ancho y que tiene altura es decir que lo vamos a ver en tres espacios para realizar el para realizar el isométrico lo podemos hacer en diferentes ángulos 30 60 o 45 grados porque les recomiendo esos ángulos hombre pues porque son los ángulos que tenemos en la escuadra y nos va a quedar más fácil realizar el isométrico con la ayuda de la paralela o una regla t y las escuadras primer paso hacemos la línea de giro línea de horizonte o línea la en la línea plana listo en en este determinado punto mire voy a usar a 45 grados listo mire esta línea la usamos tan la marcamos aquí y aquí tengo 45 grados y simplemente la tomo por el otro lado y también la giro y aquí tengo también un ángulo de 45 grados y luego le levantamos la altura bien sea con la escuadra de 45 o con las cuadras de 60 le levantamos la altura entonces tenemos largo ancho y alto vamos a manejar un isométrico un volumen de 6 centímetros marco aquí marco aquí hasta hasta mil ideas y marco si cojo la de 30 yo me voy a dar pero cogí la de 45 para trabajarla a los dos lados entonces le doy el ancho le doy la profundidad y le doy la altura cuál es la idea la idea es dibujar un volumen con diferentes alturas entonces a 2 a 2 centímetros a 2 centímetros de marco le marco a los dos ángulos le marco los dos ángulos mire que estas líneas todas van siendo paralelas vuelvo y me encuentro allá y vuelvo y me encuentro acá entonces estoy haciendo un cubo donde le estoy quitando un pedazo le levanto la altura acá en esta esquina levanto la altura y ahí se va a encontrar con cuál con la línea espera que me estuve aquí un desliz para registrar el borrador entonces lo levantamos otra vez bien que aquí es donde está el problema que no es la que viene a la escuadra es aquí es bien a escuadra entonces ahí es donde la estoy embarrado ahora sí levanto por acá la altura levanto por acá la altura y lo voy a mirar a la altura final cuál es mi altura al final está ya está listo luego como ya tengo una cara que es esta cara a voy a darle el remate por donde lo va a rematar a 45 grados para cuesta línea está donde hasta donde se me encuentre con esta otra línea sí listo y esta 45 la voy a proyectar que es el remate de mi figura hasta donde vamos a ver hasta donde la rematamos aquí tengo tengo este elemento que viene aquí también lo debo subir aquí porque debo conformar este este esta cara desde aquí tenemos esta cara y aquí le damos mire le damos dando la forma al cubo y así la ve y aquí ya la vamos a rematar listo entonces aquí nos demos un cubo rematemoslo aquí por el final ojo mire que siempre nos he hecho y no manejar la escuadra de 45 grados al final todo por composición vea listo vio este es un isométrico a 45 grados que donde yo éste sí se lo voy a hacer sin instrumentos donde vamos a sacar las vistas listo yo no le voy a enseñar vista en este momento pero le voy a sacar esta esta cara de acá que voy a rayar esta parte que estoy rayando esta con esta sería mi vista superior como hago la vista superior lo puedo girar 45 a la izquierda o 45 a la derecha entonces hago aquí mi vista superior que es esta figura tomo la medida acá y la paso para acá tomo la medida y la paso acá tomo esta medida y la paso acá tomo esta medida y la paso acá la estoy haciendo más pequeñita pero simplemente tomo esta medida y la paso acá y cierro dice la primera parte cuál es la otra parte la de aquí de abajo lo recortó un impedito que que nos quedó muy largo entonces está desproporcionado en pronto y cuál es la otra figurita de este rectángulo pues te perdone este cuadrado y aquí en la base entonces tengo el plano a y ve esta es vista superior listo hacemos una línea de giro que llamaremos línea de giro 1 2 y proyectamos estas líneas estas líneas son líneas auxiliares punteadas las proyectamos hasta la parte de abajo desde los puntos de la figura de la vista superior proyectamos vistas mire eso es muy fácil de manos o nos demora usted nada mientras un bobo se persigna pues te le damos a la altura a determinado espacio esta es la altura porque tiene aquí hasta acá la figura les voy a dibujar en la fachada frontal para mí decidí tomar esta esta es lo que veo fachada frontal esta con esta entonces este punto es donde arranca este es el punto máximo de altura que es este y ese cuadra hasta donde se viene hasta este como aquí ya lo tengo como que ya lo tengo donde se encuentran los dos líneas luego tomo este punto que es este hasta donde hasta acá vea este punto viene hasta acá sobre esta línea mire la toma esta altura es esta altura luego lo interceptó hasta acá y donde se me cortan las dos líneas vea aquí es el plano que el plano se el plano se me falta el plano de y el plano de es este que es donde se corta esta línea superior con la línea que baja mire si la ve fácil muchachos esto es verde y tengo el plano de aquí tengo el plano a y tengo el plano de necesito sacar la vista auxiliar derecha que es esta cuál es la línea de esta entonces cuál vamos a hacer ahí vea que se las voy a a inclinar le voy a poner las líneas inclinadas este y este el plano lo vamos a llamar el plano y el plano es para eso aquí hay un truquito compañerito necesitamos hacer una línea de giro acá que la línea de giro 2 3 y una línea auxiliar pero esa línea auxiliar es a 45 grados esa línea debe ser a 45 grados y si no no nos sirve jóvenes a 45 grados y esa línea la llamamos la 1 3 que hacemos con esa línea proyectamos los pin los puntos de la vista superior cuáles vea esto vea líneas líneas punteadas hasta dónde hasta la línea de giro los puntos vértices donde tenemos encuentros de figuras y tenemos 3 y estos también la proyectamos sobre el plano de giro 2 3 tenemos tres puntos vea es breve teniendo la paralela y las escuadras no se demora usted nada que hago yo con la ayuda de mi escuadra bajo las líneas por donde se me cortó con la línea de giro mire bajo esta cuál es esta cuál es el borde cierto el borde lo hago hasta dónde hasta ahora miramos hasta dónde pongamos que va hasta aquí y esta línea que será mi figura que es de arriba hasta abajo mire está este punto es este y éste viene de arriba hasta abajo vea lo bajo listo entonces cuál es mi figura va a ser esta viene desde aquí este punto que es este punto de aquí hasta atrás mire lo vea es este punto mire de acá hasta esta línea de giro cuál es la altura esta altura esta es la altura hasta dónde viene vea hasta este punto que es este breve cojo bajo mi punto girando girando el lápiz para conservar listo ya lo tengo entonces cuál es mi línea mi figura vea la que está muchachones breve esa y mire aquí está la parte superior de la la parte superior pero ahora le doy intensidad mi figura mire la está esta está esta y está esta que figura que parte de la figura hicimos ahí que plano el plano el cual nos falta el plano de eje pero bailo lo tenemos formado de albella y está muchachos mire lo breve a lo que está hasta donde se corta con la vertical y la horizontal ese es el plano de este este es el plano de f entonces esta es vista superior esta es vista frontal y esta es vista auxiliar derecha le damos intensidad a la vista frontal que viene a ser la fachada de su casa compañero de las tres líneas aquí aquí no manejamos intensidad de líneas porque tenemos una profundidad muy cerca en las proyecciones de los edificios cuando está a más de cinco metros de profundidad ahí se manejamos intensidad de línea aquí en este no vale la pena y le damos intensidad a la vista superior que en el caso de una construcción sería la cubierta o la planta de techos mírenlo ahí está vea cuánto nos demoramos haciendo este día de 10 15 minutos y con muchachos y así es como ustedes operan en un isométrico a 45 grados a 30 grados o a 60 grados y hace sus respectivas vistas vistas terminamos y luego proceden a hacer su macheta eso es todo por ahora compañeritos muchas gracias plano B plano F plano D plano C plano B y plano A si ve muchachos breve breve eso no es sino de poner cuidado y de que depende todo del manejo que usted adquiera de la agilidad que ustedes adquiera el manejar las escuadras en la primera tutoría y si no seguirle seguirle practicando mi libera si no tiene la regla paralela que yo le recomiendo que compren la mesita auxiliar es muy es muy 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 chévere le agiliza mucho el trabajo ah bueno que es que queremos que la figura se nos note más le da más intensidad la figura pero listo muchachos cualquier cosa usted sabe que por el correo institucional nos estamos comunicando o por el teléfono listo feliz tarde compañeritos o feliz día depende la hora que lo estén mirando